El reino de Belsasar Cuando levanté los ojos, vi un carnero con dos cuernos largos de pie junto al río. Uno de los cuernos era más largo que el otro, a pesar de que le había crecido después. El carnero embestía todo lo que encontraba a su paso hacia el occidente, el norte y el sur. Nadie podía hacerle frente ni ayudar a sus víctimas. El carnero hacía lo que quería y se hizo muy poderoso. Mientras yo observaba, de pronto apareció un chivo desde el occidente y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra. Este chivo, que tenía un cuerno enorme entre los ojos, se dirigió hacia el carnero de dos cuernos que yo había visto parado junto al río y se abalanzó con furia sobre él. El chivo atacó con violencia al carnero y le dio un golpe que le quebró ambos cuernos. El carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo rescatar al carnero del poder del chivo. El chivo se hizo poderoso, pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía. En su lugar, crecieron cuatro cuernos prominentes que apuntaban hacia los cuatro puntos cardinales. Luego, de uno de los cuernos prominentes salió un cuerno pequeño, cuyo poder creció en gran manera. Se extendía hacia el sur y hacia el oriente, y hacia el glorioso territorio de Israel. Su poder llegó hasta los cielos, donde atacó al ejército de los cielos y arrojó a la tierra a algunos de los seres celestiales y algunas de las estrellas, y los pisoteó. Incluso, desafió al comandante del ejército de los cielos, cancelando los sacrificios diarios que le ofrecían al comandante y destruyendo su templo. No se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión. Así que se detuvieron los sacrificios diarios, y la verdad fue derrocada. El cuerno tuvo éxito en todo lo que hizo. Entonces, oía a dos seres santos que hablaban entre sí. Uno de ellos preguntó, ¿Cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? ¿Por cuánto tiempo la rebelión que causa profanación detendrá los sacrificios diarios? ¿Por cuánto tiempo pisotearán el templo y al ejército celestial? Pasarán dos mil trescientas noches y mañanas. Después, el templo será restaurado. Mientras yo, Daniel, procuraba entender el significado de esta visión, alguien que se parecía a un hombre se paró frente a mí. Entonces, oí una voz humana que exclamaba desde el río Ulay. Gabriel, dile a este hombre el significado de su visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me aterroricé tanto que caí rostro en tierra. Hijo de hombre, debes comprender que los sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin. Mientras él hablaba, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Pero Gabriel, con un toque me despertó y me ayudó a ponerme de pie. Entonces dijo, Estoy aquí para explicarte lo que sucederá después, en el tiempo de la ira. Lo que has visto pertenece al fin del tiempo. El carnero con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El chivo peludo representa al rey de Grecia. Y el cuerno enorme que tiene entre los ojos representa al primer rey del imperio griego. Los cuatro cuernos prominentes que reemplazaron el cuerno enorme indican que el imperio griego se dividirá en cuatro reinos, pero que ninguno de ellos será tan grande como el primero. Al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante. Destruirá muchos de golpe. hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Esta visión sobre las dos mil trescientas noches y mañanas es verdadera, pero ninguna de esas cosas sucederá, sino hasta dentro de mucho tiempo, de modo que mantén esta visión en secreto. Entonces yo, Daniel, quedé abrumado y estuve enfermo durante varios días. Después me levanté y cumplí con mis deberes para con el rey. Sin embargo, la visión me dejó angustiado y no podía entenderla. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante tres semanas enteras. En todo ese tiempo, no comí nada pesado. No probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas tres semanas. El 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el ramido de una enorme multitud. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Entonces, oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. En ese momento, una mano me tocó y aún temblando, me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces, el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. No tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante veintiún días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces, vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Mientras me hablaba, bajé la vista al suelo, sin poder decir una palabra. Entonces, el que se parecía a un hombre me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar. Le dije al que estaba de pie frente a mí, estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi Señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Entonces, el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. ¿Sabes por qué he venido? Pronto debo regresar a luchar contra el Espíritu Príncipe del Reino de Persia y después de eso vendrá el Espíritu Príncipe del Reino de Grecia. Mientras tanto, te diré lo que está escrito en el Libro de la Verdad. Nadie me ayuda contra esos Espíritus Príncipes, a excepción de Miguel, el Espíritu Príncipe de ustedes.